Y quiero que la tuya siga todo el amor con las cosas de mí Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Todos palmas arriba, palmas arriba Todos palmas arriba Seguimos disfrutando y hablando como me hicieron hoy Porque no sé lo que sepan Dicen las palabras de aquí ¡Vamos! 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 Un movimiento sencillo, un movimiento sencillo, un movimiento sencillo Se viene el tiritón, se viene el tiritón, se viene el tiritón, se viene el tiritón Tiritón, 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 tiritón Un aplauso para la Castorina Valverde. Bueno, a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, perdón, es que de repente se me cambian las manos, ah Bien, tenemos aquí a... Tengo que conocer a mi castorita número 2, con ustedes Minosca, y todas las caminas que tienen Llevarte la castorita, llevarte la castorita Las manos salidas, manos salidas, manos salidas, manos salidas, manos salidas ¡Llevarte la castorita, y tú la cadera, 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 y tú la cad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.